Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien también, muy contento de platicar contigo. Me da mucho gusto que ya no somos el secundario, el amigo. Tú llevas muchos años ya trabajando, yendo y viniendo en Hollywood, en otros países, en Estados Unidos y en México. ¿Qué ha cambiado de esas primeras veces ahora que ya no somos precisamente esos personajes, sino que ya no cumplimos una cuota? Somos parte de esa realidad. Yo creo que ha cambiado mucho en los últimos años el hecho de que el mundo está viendo historias de todos lados, o sea, no nada más México, España, Sudamérica, Italia. O sea, de pronto estamos todos viendo historias que suceden en todo el mundo y no nada más estamos limitados a el cine norteamericano o lo que nos ofrecen. Y yo creo que ellos también se han tenido que adaptar a... O sea, nos estamos perdiendo de grandes oportunidades de contar. En especial en esta historia, en La Purga, estás viendo la historia a través de una perspectiva de dos mexicanos, ¿no? O sea, sigue siendo una franquicia muy exitosa americana, pero se cuenta desde una perspectiva diferente y creo que es más interesante. O sea, y eso me llena de gusto y de emoción, ¿no? Que podamos tener más visibilidad, que nuestras historias también sean relevantes. No nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Y me llama la atención que la película les permite tocar varios temas, digo, también influye que Berardo esté en la dirección y que además corresponden a muchas realidades que hemos visto en los últimos años. Pero más allá de las obvias, de las lógicas, ¿qué viste tú en el guión? Que quizá dijiste, ah, mira, de este tema nunca he hablado en una película. Y sobre todo, ¿por qué este género era ideal para tocar esos temas? Bueno, sí, yo creo que a mí no me había tocado hablar sobre un... Bueno, sí, me había tocado un poco con El Traspatio, la película que hice con Carlos Carrera hace muchos años, que de hecho se llama El Traspatio porque... Porque un presidente, no recuerdo cuál, fue quien dijo que... México was the backyard of the United States, ¿no? Entonces, por eso, pues es porque como donde tiran como todo lo que no quieren, como todos los desechos. Entonces, eso ya me había tocado un poco en algunas historias en las que había participado, pero no pues en una producción hecha por americanos, ¿no? O sea, de cierta manera un poco criticándose a ellos mismos y reconociendo, en este caso, en esta historia, pues sí, como la situación que sucede en la frontera, con los inmigrantes, con la desigualdad, el racismo, y que bueno, yo creo que como mexicanos, que somos súper entrones, estamos más preparados para una pulga que cualquier americano seguramente, ¿no crees? Sí, un poco, un poco, sí. Oye, antes de terminar, platícame, porque ya están abiertas las salas de Cinemex, como bien lo decías, hay mil opciones también para ver películas, pero ¿por qué esta película se tiene que ver en una sala? ¿Dónde está la magia del cine, de esa sala oscura? Uy, yo creo que además películas como esta, ¿no? Que son películas de terror, de acción, siempre es mucho más divertido verlas completamente oscuras, con tus palomitas, con tus amigos, y escuchando también las reacciones de la gente, o sea, siempre es mejor porque tienes menos distracciones que en tu casa, ¿no? O que en una pantalla más chica, o el audio es muy importante también, o sea, todo lo que el trabajo que se hace de la mezcla de sonido, ver una película de terror es así, algo muy importante, ¿no? Para entrar en esa atmósfera de suspenso, entonces pues por eso creo que es importante que vayan, que apoyen la película, obviamente porque eso va a ayudar, como siempre lo hablamos, a que se sigan contando historias sobre nosotros, pero creo que eso es perfecto, o sea, creo que esta película es perfecta, que es una película que ya sabes a lo que vas, porque es una quinta entrega de una película que ya la gente conoce, pero con protagonistas latinos, entonces bueno, hay que ir y hay que apoyar a estas historias.